tuvo más oportunidades vamos a ver el arranque de la primera parte donde sebaco llegó pero no pudo completar la primera llegada que tiene el conjunto de la cebollita de izquierda el portero desviado aquí nuevamente ahí en tres ocasiones carrito chavarría evitando en ese momento el gol del conjunto de sebaco el cabezazo defensivo aquí se perfila busca su mejor pierna y el gol de matagalpa en la única oportunidad concreta entre medio la pierna de matus abre el marcador relata al equipo de matagalpa damas y caballeros y de esa manera el marcador y se va arriba en el electrónico la celebración con su compañero a su gesto y un caras de un corazoncito celebra con su colega nuevamente matagalpa llega intenta un disparo matus nuevamente así finaliza la primera parte tiene el arranque de la segunda mitad donde sebaco se reencuentra se empataría encuentro aquí lo va a cobrar el portero carrito chavarría estupendo la actuación de carrito chavarría aquí nuevamente viene otra intervención de carrito y algo de remate aparece randa laguna tres goles en dos partidos esta desgracia el hombre gol un factor killer de sebaco aparece para empatar las acciones la celebración obviamente es el hombre el artillero matagalpa ahí llega pero no lo pudo completar disparo desviado la portería ahí eso fueron los mejores minutos de la segunda parte de sebaco donde llegó pero matos ahí se quedan dos tiempos con esférica ahí viene el sebaco gutiérrez mete el centro el portero le dice que no y le reviente el despeje defensivo el centro de balón estacionado nuevamente carrito chavarría